Luego del encuentro entre Águilas Doradas y Atlético Nacional que ganó el conjunto verdolaga un gol por cero, el director técnico de Águilas Doradas, Lucas González, se fue claro y directo contra Atlético Nacional y en especial contra Paulo Utuori, entrenador del conjunto verdolaga, insinuando que el triunfo de los verdolagas fue más por suerte que por mérito propio del rival, señalando además que no es bla bla bla, puesto que Río Negro Águilas fue evidentemente superior al Atlético Nacional en ambos compromisos y que su equipo sometió ampliamente al conjunto verdolaga y que una muestra de ello es que la gran figura de ambos compromisos fue el portero de Atlético Nacional, Kevin Mier. A continuación las palabras de Lucas González, director técnico de Águilas Doradas. La verdad es que estos chicos han hecho hasta este momento un semestre increíble, todos teníamos la ilusión de llegar a la final, lo dijimos del primer día. Pero desafortunadamente en el fútbol hay un elemento suerte que no controlas. Creo que el mayor reconocimiento que podemos tener nosotros en este momento es que, aun con las bajas que hemos tenido, que han sido muy duras, Jason Quiñones no ha podido jugar ninguno de estos dos partidos, tampoco los dos partidos anteriores, Kevin Castaño no ha podido estar hoy con nosotros y aun así nos hemos enfrentado al equipo que más títulos tiene en el fútbol colombiano, que tiene la historia más grande y los hemos logrado someter en ambos partidos. Y esto no es bla, 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 estos son datos. Hemos sacado a Kevin Mier figura en ambos partidos. Y nosotros, con el presupuesto que tenemos, con la infraestructura que tenemos enfrentando a un Atlético Nacional que tendría que ser muy superior a nosotros, logramos construir un equipo que podía venir a finales y enfrentarlos de tú a tú, con jugadores muy importantes para nosotros que no han podido estar. Y logramos sacar a su portero, porque tiene un excelente portero, Kevin Mier es un portero increíble y lo ha demostrado no solo hoy sino en el partido pasado. Entonces creo que es un gran reconocimiento también al trabajo que han hecho los chicos y a la forma como han logrado jugar. Déjame leer en la caja de comentarios qué opina sobre las palabras de Lucas González. Y asimismo, más allá de los resultados, qué opinión tiene sobre el juego que viene mostrando actualmente Atlético Nacional. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.